Con esa puta Con ese booty sé que quieres de eso Se lo palmeo, se lo prendo La pongo firme, dame mami, dame twerk y dame fuego Con esa puta yo tiro pa'l cielo Con ese booty sé que quieres de eso Se lo palmeo, se lo prendo La pongo firme, dame mami, dame twerk y dame fuego Thriller sport, puta si no qué, es que vale aquí En la fi, en el pen, con mi negra de cheese Boticario, chita aquí Riptoli fuera de aquí, le es por ti Sorry ponte honey, ponte tacones, ponte uñas, ponte puta Yo más deportivo que la coruña Desculpe, ocupe, hablo GTI Si no paras mami, acabo en la tumba Estoy desemao, desestrua de mentira No quieren que entremos al club Malas pintas Bande negro, boticario organizao En la squad, switcheando preparao Lo pone a cuatro, celo de gata Quiere blanco, se cree lana Que es inglesa o norteamericana Lo está botando y le sobra con la mirada Con esa puta yo tiro pa'l cielo Con ese booty sé que quieres de eso Se lo palmeo, se lo prendo La pongo firme, dame mami, dame twerk y dame fuego Yo a ti con algo más T, la pongo a cuatro B Con esa puta yo tiro pa'l cielo Con ese booty sé que quieres de eso Se lo palmeo, se lo prendo La pongo firme Dame mami, dame twerk y dame fuego La pongo firme, dame mami, dame twerk y dame fuego La pongo firme, dame mami, dame tuerk y dame fuego La pongo a cuatro B La tengo raw HD, metido, metido en M3 Un día que me baja el queso Otra que me raye, yo no estoy pa' eso Hago aquí esperando que le tire un hueso Y yo tranquilito fumándome un queso Tengo un yo que sé que coño es En el Picasso como en el V De satana más te quejas la fe Me pones la boca pa' que le queso A mi no me apetece esa mierda Me gusta lo cari y la llevo pa'l breta Me habla de cariño pero quiere yesta Ya no quiere pena, na' más quiere yesta Con esa puta yo tiro pa'l cielo Con ese booty sé que quieres de eso Se lo palmeo, se lo prendo La pongo firme, dame mami, dame twerk y dame fuego Con esa puta yo tiro pa'l cielo Con ese booty sé que quieres de eso Se lo palmeo, se lo prendo La pongo firme, dame mami, dame twerk y dame fuego Con esa puta yo tiro pa'l cielo Con ese booty sé que quieres de eso Se lo palmeo, se lo prendo La pongo firme, dame mami, dame twerk y dame fuego ¡Gracias!